Mario, ¿no? ¡No se ha puesto el ejercicio! ¡Ay, tío! ¡No voy a estar poniendo un poma! ¡Eso ejercicio, no! ¿Tienes que ir? Mira, deja el golpe de primera alante. ¡Pues, dale, pues dale! ¿Usted no sabe el ejercicio que yo hago? ¿Cómo es ejercicio, pues? ¡Vamos a ir! ¿Cómo, pues? ¿Qué hago así? ¡Dar la vuelta! ¡No puedo! ¡No! ¡Y así me va a poner en forma! ¡Sí, pero que ella tiene que ir rodando! ¡La madera de las tijas, tal vez! ¡O tal vez de alante! ¡No, vaya! ¡Más duro! ¡Así! Pero muchos han alcanzado uno y yo ahorita como tristosa ¿Tristosa? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? Por mi Irene que ya no lo he visto ¡Ah! ¡Qué bien! No lo he visto como... No, no me aceita a mi pobre... a mi pobre labra... ¡Nada! Pero... Pero... ¿Con quién se ha... ¿Con quién se ha... Ha deberido... Ha deberido... ¿Con otra mujer? ¡Ah! ¡Ni lo digas! No... No... No sé... No lo he visto como... Ese Juan me le quita de encima... Quizás con la mujer de él... ¡Yo así digo! Porque ese Juan... ¡Ay! Que tiene que... Que la Mariela... Diciendo que... Que la... Que... Que don... Carlos Varela es... Es el papá... El propio papá de la Laura... Y yo soy la mamá... Y dice que yo con don Carlito... Va a creer... Y yo a don Carlito ni siquiera... Él... Lo conozco ni nada... Ajá... O sea, lo conozco así de... Pero... Más antes... En mi pasado... Este... No... No fue él... No es el... No es el papá de la Laura... Sino que... El papá... De la Laura... ¿Y quién es? Ay... Que... Cuando me lo... Mencion... Todavía siento mariposita... Por eso... ¿Es una mariposita de colores? Sí... Pero ya no sigamos platicando de eso... Mejor cuénteme si ha estado... ¿Cómo ha estado usted? Pues... Yo bien... Y ya... Como 3, 4 días de no verlo... Sí... Sí hombre... Bastante... ¿Cómo lo veo? Es cambiado... Como más gordito... Le veo hasta... ¿Quieres ver? Uuuh... Hasta bigote le está saliendo ya... No hombre... No... Aquel día que yo lo vi... Estaba diferente... Ah... ¿Por qué me lo volaba? Y hoy no se lo han quitado... Por eso... Y aquel día... ¿Por qué no comí? Y ahora comí... Ah... Por eso... Yo lo veo bien rellenito... Ajá... ¿Y qué tal? Pues... ¿Cómo lo estuvieron ahí en los estudios? Bien... ¿Todo bien? Sí... Todo bien... Ah... Qué bueno... Me alegro entonces... Porque... Usted como... Hoy que está estudiando... Ni... Ni lo miro casi yo... Pues... Así como... Siempre... Se va para el... Ajá... ¿Para el colegio? Me voy para la escuela... Y... Mmm... Qué bueno entonces... Que siga estudiando... Yo lo felicito... Felicita y... ¡Ah... Qué lindo... ¡Ah... 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 ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasó? ¡Levántese! ¡Arriba! ¡Hombre Juan! ¡Déjame dormir a gusto! ¡Chica que no me acuerdas cómo iría a hacer! ¡Pon esto! ¡Más que ni la otra camisa se puso! ¡Ey! ¡La otra camisa! ¡En la gran zumba! ¡No! ¡Ni la camisa! ¡Yo le traje esta! ¡Tal vez le queda! ¡No! ¡Está digamos! ¡Qué buena! ¡Tal menos! Espúrale que vamos a ir a buscar a el maestro! ¡Jejeje! ¿Cómo estamos pues? ¿Cuál es? ¿A dónde picaron unas hormigas? ¿Y qué? ¿Para qué no se va a dormir a las casas? Digo yo. Pero mira, ¿no se quedan hormigas? Esa es usted la traje. ¡No! ¡Tampoco! No, yo lo quería al empezar. Y le eché una hormigas que estaba ahí. Este... Pero ahorita hay que ir a buscar al Carlitos. Y hay que reclamarle por lo de Cheque. Porque si... Si burlarse quería de nosotros. No lo hubiera dicho. No lo hubiera hecho de esa forma, hombre. Pero miren. Hasta cinco más de la cuenta los pasamos. Cinco más de la cuenta. Cinco más de la cuenta. Lo que nos hicimos fue haber ido a pagar primero. ¡Y usted! Pero de los cinco dólares que llevaban. ¿Qué sea? Compró un pantaloncito. ¡De los cinco dólares que está usted! ¿Qué? Me metió el tránsito. Este el nene me lo regaló. Está bueno que diga, pero... Esa camisa no está buena, pero... Ven entonces. Ya lo hubiera alcanzado. Ya, no. Otras medidas. No, no. No, no. Bueno que no. ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Y si lo hallamos! ¡Se hubiera burlado de nosotros! ¡Pero de otra forma! Este día, pues, yo creo que hoy... Pues... Creo que... Va a ser diferente. Hoy va a ser mejor que el día de ayer. Porque la música... No solo sufrir, y sufrir, y sufrir... Problemas. Desprecios. Lo desprecian a uno las chamacas. No sé. Lo quieren golpear. Lo golpean todo. Y eso, puchica. Todavía me duele. ¡Ay! Me duele aquí. Esta pierna. Este viejito pega recio. Ese Carmelo... De veras que... Se ve así, flaquito. Pero tiene fuerza ese hombrecito. Aunque yo, va... Algo... O sea, no me quieres tirar de un solo, va. Porque... Yo también pego algo recicito. Y tanto yo que... Perigroso. Mal golpe. Se lo podía pegar. Por eso dije yo, entonces... Va. Voy a dejar. Dije yo. Que esta... Esta pelea la gane, este... Carmelito. No voy a hacer. Dije yo. Como que... Me ha vencido y todo eso. Pero igual... Yo no me he quedado tan consciente, va. Porque... Me... Me oleron las golpes que me pegó Carmelito. Pero igual, bueno. Porque como yo a carito, va. Le dije que ella me gustaba. Que estaba bien guapa. De mi a día, pues ya de novela. Y yo, pues me sorprendí, la verdad. Y como así en la vida, pues uno... Cuando las amistades, va. Cuando uno está conviviendo con las personas por un cierto tiempo. Uno se siente que el acercamiento bien original y todo eso. Todas siguen caminando. ¡Sí! 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 ¿Qué le pasa, pues? ¡Sí! ¡Tiene la nyalipa! ¡Ah! ¡No me vio la nyalipa! ¡Ah! ¡No la nyalipa! ¡Sí! La nyalipa, la quitaria naranja. Yo me la llevó. Yo andaba un poquito de hambre. Yo las vi a quitar. ¿Se la quitó? Sí. ¿O se la...? Bueno, no me acuerdo muy bien si se la quito o ella me la regaló, pero en la carrera... Pélela bien, pélela bien, quítale toda la cascadita. Sí, ay, ya va a ver, ay Dios, no te voy a dar, ay, porque como yo hice el trabajo... No, 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 ahorita no quiero naranja. ¿No quieres? No. Ni pensaba en mis pensamientos que te iba a dar. Ay, pero como que loco, ¿verdad? Ay, Dios, lo que no quería. Si apruebe que me mates a las malas hay en esas piedras. No me decía, oye, el maestro me pudo, anoche, fui al doctor y me soldó bien los dientes. Por eso, hoy, aunque pelee y todo, ya no me van a sacar los dientes. Es que es que el día va a caer. ¿Pero es que esta naranja como que no sirve? Pues así me dijo la niña Lipa. Así me dijo. Posiblemente te salga arruinada, me dijo. Posiblemente. Pero yo le dije, yo le entro de todo, le dije yo, yo le entro de todo. Pero yo, yo, yo si no sale buena, yo así me la voy a hartar. Completo. Pero yo a vos no te voy a dar. Pues si. No, no sirve. No, va. No. Ahí la pelas bien, voy, este, me das ahí un pedacito. Sí. Bueno, me la das toda porque yo a vos no te voy a dar porque como yo hice el trabajo ahí. Mira, es que me costó demasiado. Peor que, vas a creer que había unos gringos ahí, vos. Que, que. De la chilepa. Sí, habían llegado unos gringos. Y yo le digo, usted a ver qué máquinas hablan. Y yo les preguntaba. No, la máquina ya anda raspando la calle. Ah, no, yo a ver qué máquina mi idioma va, a ver qué, 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 qué idioma ellos hablaban. No servía, fe. Ah, esto es lo único que salió bueno, pues. Sí, pero. Ah, estaba, estaba como un guapacana. Tienes razón, po. Y eso es lo que le anda dando a la niña lipa. Bien, pero, ¿y por qué la aventaste? Yo así me la hubiera comido. Lo que me gustó. Yo no me acuerdo, ya la quité hasta de, de allí, del guacal que ella siempre. Es que, cuando le vaya a quitar a la niña lipa, quítale algo bueno. Pero que vos, como vos me mandas vos a mí. Vos dime así. Es que mire, la naranja que va a traer. Puche, que le ha traído a una naranja buena. De otro, como de otro calibre, po. Ay que lo que pasa es que el calibre era 4 y yo quería calibre a 50 Buenos días, buenos días Buenos días ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Por qué tan sola por aquí? ¿Qué andas haciendo? ¿Espera a alguien? No, nadie ¿En serio? ¿Y usted? No, yo estoy nomás viendo cómo están los terrenos Pues no sé Como que no han venido los hipotes a trabajar ahora Como hice otro mi mandadito por allí Entonces me agarré un poco la tarde Ah, sí, es que me acordé ¿Y usted? No había tenido el gusto de conocerla No se acuerda, como que el día de la pelea llegó Ah, sí, 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 es verdad Pues la verdad, no es que hoy la veo como un poquito más guapa No sé si ese día Gracias No, 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 ese día también andaba guapa, ¿verdad? Pero no es que ahora Es como ese día andábamos como un poquito enojados No, es que ese día me ha dado acompañado No, claro que no, no creo usted Yo sé Andé acompañado, ¿no? Cuando andé acompañado yo siempre soy el mismo caballero con las señoritas así Ay, sí Sí, en serio Ay, qué bárbaro, qué tamaño No soy como esos hombres que andan con la esposa, andan con la mujer Los que tienen esposa, ¿verdad? ¿Tú no tienes? No, todavía no Pero estoy buscando una mujer, este, no sé, más diferente Es raro, yo me acuerdo que la vez pasaba que lo conocían a una muchacha Es que lo que pasa es que ellos se hacen ilusiones así, pero yo no soy cualquiera, yo me gusta No me voy a la primera, no creo Ah, está confundido entonces Sí, algo así se confunde No sé, yo busco algo diferente Piense que usted en vez de estar aquí, no sé, sentada aquí Pudiera estar haciendo otra cosa, pudiera estar en una casa, no sé, ordenando gente allí No sé, no sé, atendiendo algún su negocio Sí, yo no es mala la idea, como que sí tiene algo de razón en eso, pero Si usted me lo permitiera, pues yo lo hiciera eso y muchas cosas más por usted Ah, de verdad Ajá, ¿por qué se enoja aquel señor que estaba allí? Ah, ¿aquel señor? Ajá No, como usted dice, a veces son este, es que se hacen ilusiones ellos Sí, sí, ahora no hay como el señor, pero no está muy contento conmigo, entonces dije yo Es que usted, ¿por qué hizo eso? Pero él presumió que también que usted era su esposa Yo lo aclare que no era esposa de... Yo no creo que una muchacha tan guapa como usted es esposa de un señor Es verdad, es que no, no se puede, ¿cómo cree que voy a ser esposa de... No sé, usted se merece a alguien como yo No, así, alguien que la cuide, que la respete ¿Y qué le pasa, pues? Es que es usted esa cosa que le ponen nervioso No, hombre, no sé, así, a mí me gusta tratar a las mujeres con respeto Ah, pues no me estoy tocando las manos porque es pasada No sé, desde ahí, desde que nací tenía ganas de tocar unas manos tan lindas como estas Ah, sí, gracias Sí, ahora que tengo la oportunidad ¿O qué? ¿Tiene miedo que venga su esposo? Ya le dije que yo no tengo esposo Más, se la reto entonces ¿Y usted sí tiene? No, no tengo Le reto ¿No es su esposo? La muchacha que venga con su esposo Es que, ¿cómo le digo? No sé Pero se hace ilusión Se hace ilusión, ajá Sí Pues sí Yo sé que usted tiene miedo ¿Miedo por qué? No me va a hacer nada o... Si usted lo permite bien, pero si no No ¿No? No, porque, o sea, es que, no sé, pues... No sabe de qué No sé Es que él iba con aquella muchacha Vení, vení, vamos a platicar... ¿Me permite mirar esto? ¿Va platicar con ella? Sí, hombre ¿Va platicar con ella? No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé